Aquí tienes otra de las más buscadas en toda la isla y otra de las que solamente Magic Autocorp desde Ponce se esmera en conseguir en majestuosas condiciones. Aquí tienes la que tanto tú buscabas, Toyota Tacoma TRD Sport 4x4 del año 2015 con tan solo 12.000 millas. ¿Escuchaste bien? Toyota Tacoma TRD Sport 4x4 del año 2015 con tan solo 12.000 millas y los accesorios y las chulerías que a ti tanto te encantan. Observa bien este video y si buscas calidad, ya Magic Autocorp la encontró para ti. Observa su pintura burgundy original, garantía total de fábrica. Mira que preciosa Tacoma. Ya tiene el Bug Reflector, ya se le instaló el Skid Plate. Observa sus focos de niebla, observa sus estribos originales, tintes de privacidad, bend visors. Ya esta unidad, al igual que todas las unidades de Magic, ya entró al departamento de servicio donde se le hizo una rigurosa inspección. Frenos, cambio de aceite y filtro, todos sus fluidos al día. Oiga, 12.000 millas, un solo dueño, compra directa al dueño original. Nada de subasta y nada de reposición. Observa sus logos de TRD. Observa su pintura. Observa sus chapanetas de 4x4. Observa sus aros de aluminio. Sus comas. Bridgestone. Observa ese chasis, las sopandas, la suspensión TRD, el diferencial. Esto no ha visto fango, no ha visto maltrato, no ha visto pintura alguna. Observa bien todos los detalles. Mira que maravillosa Tacoma TRD Sport 4x4, año 2015. Observa los aros frontales, los discos, la goma y la suspensión frontal y el chasis. En relucientes y en majestuosas condiciones. Y con orgullo te pregunto. Que Dillen en Puerto Rico te enseña todos los detalles como lo hace Magic. Aquí no hay trucos. Aquí la magia es la mayor calidad. Ahora quiero que te deleites con el interior. Observa los paneles. Cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa bien la tapicería. Esto, verdad, destaca el modelo TRD, la construcción de la butaca. El material como un waterproof. Observa las alfombras. Observa el descansa brazos. Transmisión automática. Observa la butaca del pasajero. Los paneles. Las alfombras. El dash. Observa el sistema premium de sonidos. Radio Tosh. El dash. Para seguridad tuya y de tu familia. Tienes cámara de reversa. Auxiliar para USB. Para el iPod. 4x4. Observa el guía cubierto en pie. Controles de radio. El guía cruz. Control Bluetooth. 12,936 millas. Solamente. Homelink. Para que programes hasta 3 beepers. Para entrar a tu casa. Sigue observando todos los detalles. Observa el área de pasajeros. Mega amplio para entrar. Observa bien esa tapicería. Y el mega espacio de piernas. Esta guagua huele a nuevo. Aquí nunca han fumado. Sigue deleitándote de todos los detalles. Observa la tapa. Nada de maltrato. Doblada. Nada de guayazos. Observa. El área de carga. En igual de condiciones. Nítidas. Bumper posterior. Sistema de pega o arrastre. E iluminación para el carretón. Y observala por debajo. Como tú la exiges. Y nosotros también. Te quiero recordar. Que contamos con financiamiento. A través de todos los bancos. Que podríamos aceptar tu trading. Con o sin deuda. Y que trabajamos con todas las compañías de seguridad. Oiga. Le invito a que haga como cientos de clientes. Que nos han dado la oportunidad. De coordinar una cita. Y han corroborado. Que la magia de Maggi es la calidad. El trato de excelencia a nuestros clientes. Y le vamos a hacer el mejor negocio. Con la mayor calidad. Aquí tienen el motor 6 cilindros. Todos sus fluidos al día. Batería nueva. Batería nueva. Aceite nuevo. Garantía total de fábrica. Y el esmero. Y la certificación de Magic Auto. En conseguirte la mayor calidad. Dime. Que no está espectacular. Esta Super TRD 4x4. Año 2015. Que solamente encuentras. En Magic Auto Corp. Desde Ponce. Y recuerda. Solo es Magic.